Los jóvenes que terminan sus estudios de secundaria tengan oportunidades y las oportunidades pues están en varios sectores. Ya la doctora Gina Parodi, la directora del SENA, ha hablado de lo que hace el SENA que es la labor fundamental de vinculación sobre todo de la población de menores ingresos a los programas de formación. Eso es fundamental. Pero lo que queremos ahora es hacer una política más general sobre el tema de jóvenes. Y estamos con el programa Colombia Joven haciendo un proceso de discusión en todo el país con organizaciones de jóvenes para hacer un cómpis sobre oportunidades para jóvenes basado en los temas de formación de emprendimiento y de empleo. Eso es muy importante. En el Ministerio de Trabajo, como un elemento fundamental del diálogo social y de una política básicamente de consulta, creamos un comité consultivo para las políticas que tienen que ver con jóvenes. O sea, todas las políticas que tienen que ver con empleo de juventud las llevamos a este comité consultivo que es un comité en el cual están las organizaciones de juventudes de los sindicatos, de las centrales sindicales, que todas tienen una organización, una división, una, digamos, alguna especialización en temas de juventud. De los gremios principales, los gremios, por ejemplo, industriales o mineros tienen unas organizaciones específicas dedicadas a los temas de juventud. De los partidos políticos, de todos los partidos, sean o no sean de la unidad nacional, están representados en este comité consultivo de juventud. De las principales organizaciones no gubernamentales que trabajan en los temas de empleo juvenil. Entonces, las políticas que se buscan tomar tienen siempre ese componente de consulta y de consulta permanente. Y ustedes saben cómo son los jóvenes que no se dejan meter los dedos en la boca. Entonces, pues siempre es muy conveniente este tipo de consultas en las políticas de juventud y de empleo para la juventud. ¡Gracias!